Esta noche dos de ustedes volverán a la casa con sus compañeros, pero uno tendrá que abandonar esta noche la casa. El público ya votó y aquí tengo la decisión. Ya sé quién se va, pero voy a comenzar dando el nombre del primero de ustedes que regresa a la casa con sus compañeros, es decir, que no está eliminado esta noche. Por decisión del público, ¿quién permanece en la Casa de los Famosos México? Después de 43 días, continúa. Y por decisión del público, ¿quién regresa a la Casa de los Famosos México? Eres tú. Eres tú, Poncho. ¡Bien, cabrón! ¡Bien! Te voy afuera. Con gusto. Te lo digo sinceramente. Ya, no hagas más choca, cabrón. Anda y divertite. Te quiero. Cuídate. Si me voy, te quiero mucho. Y los quiero mucho a todos. Cuídate, cuídate. Cuídate. Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ándele, órbana! No, voy a ir solo, güey. ¡Mira! Se me pone la piel chinita. ¡Ay, porra! ¡Ay, pues yo tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay, no hay miedo! ¡Pues no hay forma! ¡Eso más fuerte! ¡Tiene miedo! ¡Fuegues! ¡Y yo no hay! Es que quisiera que me inyectaran así. Aguantame. ¡Mames! ¡A门! 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 ¡Sí, mi! ¡A门! Escucha, nunca me había dado tanta alegría ver tu cara, cabrón. Nunca me había dado tanta alegría ver tu cara, cabrón. Pero falta, falta, falta. ¡Fuegues! Mames, fue muy cabrón. Es la verdad La Wendy va Tú cabrón Porque si está fuerte la Bárbara Le dije Y tú de mujer a mujer Si sabes que me lo hicieron Si sabes que me lo hicieron Y tú eres la única Que puede ayudarme a que eso se revierta Porque tú si lo sabes Y te lo estoy diciendo ahora De mujer a mujer Gracias por confiérmelo a mí Pero yo te estoy dando ese consejo Y tú eres la única que me puede ayudar No pelees Ignora y no pelees Cuando peleas se te salen cosas Que después te arrepientes Pero hay cosas que yo no me las puedo controlar Pero porque así estoy Y cuando se me pase todo esto Ya va a ser otro tema Pero tú eres la única que me puede ayudar ahorita Ya no llores Tú eres la única que me puede ayudar ahorita A decir Sí la mandamos al frente a Bárbara Porque sabíamos cómo estaba Tú eres la única que me puede ayudar Pero es que no es así Tú no ves así Pero gran parte Sí sabes tú que es así Vamos a ver qué pasa Y que me daban roja Si me voy Quiero que hagas eso No pelees No te vas a ir tú, mija Por favor Tú no te vas a ir Tú no te vas a ir Ya, ya No pasa nada, amiga Lo mejor yo me voy Ahí dejé una ropa metida en mi closet Por si volvía Ahí te encargo que me la manden 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 Wendy y Bárbara Ajá Bárbara y Wendy Wendy ¿Qué falló? ¿Por qué estás aquí? No sé en qué fallé Bueno, toda la gente Todos los habitantes Me han dicho que Que me quieren mucho Y les caigo muy bien Este, pero ya saliendo allá afuera Hay que ver si es verdad eso Y pues no sé Barbie Pues me nominó con dos puntos Y pues eso fue lo que pasó, Gali Y pues bueno A lo que venga Si pudieras Regresar el tiempo, Bárbara Y volver ¿Nominarías distinto? No Porque no quería nominar A los chicos del infierno No lo quería hacer Y la verdad, Gali Yo sí jugué Todo lo hice Muy de lo que sentía Y recién hablando con Con Wendy Pues Fue como que nos fuimos De la televisión Y sí fue que me aventaron Muchas veces Por como estoy yo Para pelearme con gente Y desgraciadamente ¿Qué le hago? Ya está Ya se jugó como se jugó Tal vez No debería de haber entrado A este juego En el estado en que estoy Pero Lo quise hacer Me aventé De vez que soy como que Siempre me aviento en la vida Y lo hice, Gali Ni modo Y la gente me conoció No me pongo en víctima Porque no me pongo en víctima Porque no soy víctima Bárbara Yo solamente quiero decirles A las dos Que durante estos 43 días Lo han jugado muy bien Muchas gracias, Gali Eso espero Pero muy bien Felicidades a las dos Gracias Gracias, Gali Ahora sí Wendy y Bárbara Bárbara y Wendy Les pido por favor Que salgan al jardín Y se dirijan a la puerta De la gran decisión Yo las veo ahí Ok Vente Dame un abrazo Cuídate mucho Si me voy Cuídate mucho Yo si me voy también Cálmate Y si me voy Hay que hacer un destro Si nos vamos Porque ahora las dos La que se queda No pelea con nadie Ya no pelees con nadie Eso es lo que te afecta Pero ¿y tú? Oí la música Oí la música Oí la música Ahora sí estás guapo Sí, yo soy Esa Wendy va a ser Hoy aquí Vivi Obvio Más tu papá Oye, no tengo duda Oye, Vivi Vivi, por favor Tráiganos algo bien chingón Y yo Siempre lo hace Porque con la feita Lo hacíste que de arriba De él Pero por Yo estaba arriba Por 3, 4 puntos Ahora estoy por 10 Sí Venga, Wendy Wendy y Bárbara Les pido por favor Que se pongan de acuerdo Y me digan ¿Quién de ustedes Subirá primero A la puerta De la gran decisión? Tú, Bárbara Voy Se los vuelvo a repetir Sí, yo Wendy y Bárbara Pónganse de acuerdo Y quiero que me digan ¿Quién de ustedes Subirá primero A la puerta De la gran decisión? Barbarita Adelante, Bárbara Ah, ¿avanzo? Sí Los amo Gracias, Bárbara Gracias Ya Es buena vibra Me la hiciste No me vayas a tirar Pero no, Nene Yo los adoro, güey Limpien la casa, cabrones ¿Qué? Por eso Te atoró Porque después Vente a vivir Si, si ¿Qué? ¿Cómo vas a decir que no? Ay, se atoró Ay, se atoró Bárbara 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 Ya está Se atoró Ya es compuso Soltala La compuso todo Soltala Vábala suerte Tiene que dar vuelta Se quiere quedar Bárbara Se quiere quedar A fuerza Para la producción Es una Bárbara Se atoró Uy Se atoró No No Hasta para esto No Se atoró Los quiero Si me voy Los amo Los amo Vamos a hacer un corte Y enseguida regresamos Y enseguida regresamos Se atoró Iftok